Bienvenidos al podcast de actualidad del día 3 de enero de 2024 y por ende primer podcast de este canal del año. Hoy tenemos que ver noticias de actualidad tanto de la política española, nos centraremos un poquito en radiotelevisión española que últimamente le ha dado por blanquear cosas que no hay que blanquear, hablaremos también de economía y cómo hacen triquiñuelas porque curiosamente nos han dicho que baja el número de parados mientras que más personas que piden la prestación de desempleo son los trucos de magia del Partido Socialista Obrero Español que les ha dado este 2024 por ser magos, hablaremos también de la famosa piñata que por cierto en Lince Tuve Política Noticias mi canal principal, hice un vídeo al respecto porque el PSOE ha amenazado con emplear la fiscalía contra los ciudadanos también Pachi López ha dicho de atajar de raíz las críticas al PSOE porque no se puede criticar al PSOE por lo visto a los demás partidos sí, al PSOE no, tenemos que hablar de la respuesta que ha dado Abascal de un vídeo que demuestra la hipocresía porque ellos han quemado toda suerte de piñatas, las han colgado boca abajo, les han hecho de todo y entonces nadie se rasgó las vestiduras, hablaremos también de política internacional con un par de noticias, una sobre Irán y otra sobre cómo se han cerrado los fondos europeos así que vamos a empezar precisamente con lo de la famosa piñata que la están utilizando para tapar otras noticias para desviar la atención y mantenernos entretenidos, ya lo hicieron también con el carpetazo de Ortega Smith a una botella, también con el pico de rubiales, son expertos en este tipo de cortinas de humo Abascal carga contra el doble rasero de la izquierda en la condena de la violencia ya está bien, el líder de Vox manifiesta su hartazgo con quienes amnistían violencia real y con quienes aceptan esas reglas del juego trucadas escribe Natalia Cristóbal para El Debate Santiago Abascal se ha mostrado contundente en redes sociales a la hora de denunciar el doble rasero de la izquierda a la hora de condenar la violencia después de que el PSOE y su mar se hayan lanzado en tromba a denunciar como delito de odio lo ocurrido con la piñata con la figura de Pedro Sánchez en Ferraz durante Nochevieja no vi que saliese el PSOE a condenar la pedrada que se llevó Rocío Demer cuando Cecilio G, el amigote de Ada Colau, atacó la carpa de Vox en Cataluña tampoco cuando le metieron un puñetazo a Rajoy no les vi tampoco rasgarse las vestiduras cuando sus propias juventudes guillotinaron un muñeco de Rajoy ni cuando sus socios en Pamplona a una estatua del rey Felipe VI la volcaron igual que la de Colón ahí no, ahí no se rasgaron las vestiduras hay nada de hecho llama la atención a mí por lo menos me llama bastante la atención que al fundador uno de los fundadores del tercer mayor partido de este país Alejo Vidal Cuadras de Vox también un histórico del Partido Popular lo intenten asesinar y oye, es que eso no llamó la atención de RTVE si hay otras cosas que llaman la atención de RTVE que eso iremos en un rato eso pasó sin pena ni gloria lo de la piñata parece que es más importante lo de darle un carpetazo a una botella también el pico de Rubial es bueno aquello tuvo a toda la prensa entretenida durante más de un mes no se habló de la amnistía prácticamente nada ahora, tertulias, telediarios, de todo con el famoso pico eso que no falte ahí sí que la tuvimos hasta en las campanadas sin ir más lejos hace tres días la teníamos ahí con Ramón García en RTVE nuevamente ahí sí que había tiempo y había espacio quienes pactan con los terroristas y les entregan poder quienes amnistían a los que han agredido a policías y han acosado hasta a los niños en los colegios quienes indultan a los que durante años han atacado la unidad de España y sembrado el odio quienes han justificado ya está promovido con fondos públicos los ataques de violencia real contra un partido solo por no compartir sus opiniones quienes han escupido sobre la bandera sobre la corona o sobre el abrazo de nuestros abuelos para traer de vuelta odios del pasado ha expresado Abascal no están legitimados para quejarse de las muestras de rechazo del pueblo español totalmente de acuerdo no están en lo más absoluto legitimados lecciones de moral las justas de parte de ellos que son los que se han encargado de reabrir las heridas de la guerra con Zapatero con la ley de memoria histórica y nuevamente con el con el Ocupa de la Moncloa había dejamoslo en Ocupa dictador Zuelo también le quedaba bien Ocupa vamos a llamarle Ocupa con la ley de memoria democrática que aprobó con Bildu pues no pueden dar lecciones de absolutamente nada el vídeo en el que lo desarrollo todo esto ha salido ustedes lo verán dentro de una hora cuando termine de grabar el podcast pero ha salido hace 10 minutos antes de que yo empezara a grabar el podcast es este el PSOE amenaza con la fiscalía y con atajar de raíz las críticas a su partido y a Sánchez no en este canal en lince podcast y entrevistas sino en el otro canal lince tv política y noticias recomiendo que lo veáis el vídeo que muestra la doble moral del PSOE con los ataques a otros políticos las imágenes en las que se golpea el muñeco de Pedro Sánchez frente a Ferraz recuerdan otras situaciones similares que no molestaron al PSOE la policía ha llamado a declarar al organizador de la protesta en Ferraz por la piñata del presidente del gobierno Pedro Sánchez algunos de los participantes colgaron un muñeco que identificaron con el dirigente socialista y lo golpearon y apalearon hasta romperlo y me pregunto yo qué culpa tendrá que ver en la vía pública ni la organización ni los presentadores ni el que lo registró qué culpa tendrán de lo que haga un asistente me hago esta pregunta porque claro nosotros vimos a Pablo Iglesias salir con Alberto Garzón y con el rostro compungido muy preocupado dijo alerta antifascista ese mismo día hubo toda una suerte de disturbios en los que se saquearon negocios por toda Andalucía se quemó mobiliario público contenedores se va a hacer cargo la fiscalía de perseguir también a Pablo Iglesias oye y qué pasa cuando Adrián Alastra llamó fascistas a Vox Ciudadanos y Partido Popular se va a hacer cargo de cualquier ataque cualquier agravio contra la sede de uno de estos partidos Adrián Alastra y por supuesto en lo que todo el mundo está pensando se van a hacer cargo Esquerra Republicana y Junts de todo lo que han hecho los CDRs no a la vista de que los propios CDRs los van a amnistiar con más razón a los dirigentes de estos partidos no les van a pedir ningún tipo de explicación y ahí sí que se vivió desde terrorismo callejero scratches varios policías acabaron lesionados algunos de ellos por cierto los tuvieron que jubilar anticipadamente por la gravedad de las lesiones y ahí nadie va a pedir explicaciones de ningún tipo son los socios de Sánchez es entendible que a sus amigos no les vaya a faltar de nada el mismo PSOE que acaba de decir que no le parece mal a nivel penal que se quemen fotos del rey o de la bandera de España se muestra indignado por una piñata con la cara de Pedro Sánchez y es que no es la primera vez que vemos imágenes como esta en la que por medio de muñecos se ridiculizan las figuras de nuestros líderes por señalar algún ejemplo en el municipio de Ripollet golpearon con un bate a Isabel Díaz Ayuso y a Santiago Abascal sin salir de Cataluña una mañana aparecieron colgados muñecos de líderes políticos en un puente de Lérida además en la diada quemaron fotos de Alberto Núñez Fijo Sánchez y el Rey y frente al Palacio de Navarra decapitaron a Felipe VI y a Cristóbal Colón pero eso no es delito de odio amigos delito de odio si te metes con alguien de izquierdas en realidad no delito de odio es si tú vas contra un colectivo vulnerable por ejemplo las víctimas de ETA como por ejemplo los discapacitados no Sánchez Sánchez no es alguien en riesgo de exclusión ni vulnerable ni nada parecido Sánchez es un megalómano un mitómano que se ha trincherado en el poder continuando con otras noticias Abascal retrata a Sánchez quien amnistía a la violencia real se queja de las violencias imaginarias Santiago Abascal ha retratado a Sánchez y al PSOE respecto a las quejas por la piñata del presidente del gobierno que exhibieron los manifestantes de Ferraz en Nochevieja y es que los socialistas han puesto el grito en el cielo por el uso de este muñeco pese a haber amnistiado casos de violencia real y haber votado a favor de acabar con el delito de injurias a la corona que incluye la quema de fotos y figuras de los monarcas escribe Paula Benito para OK Diario desconcierto en el congreso por Carmen Gol sigue sin fijar el debate de la amnistía en pleno el pleno del día 10 solo consta que irá del techo del gasto y la convalidación del real decreto de justicia que lo del techo del gasto también es un motivo bastante preocupante tenemos un gobierno que gasta como si no hubiese un mañana por encima de los ingresos tenemos un gobierno que tiene que andar cada dos por tres arrastrándose en Bruselas para que nos adelanten dinero un dinero que no todo es a fondo vencido ni en tres cero parte de ese dinero es con intereses que hay que devolver en un futuro no solo el dinero que nos prestan también los intereses de esa deuda gastan como si no hubiese un futuro y ahora pretenden elevar todavía más el techo al punto de que lo han elevado por encima de una cuarta parte del PIB yo no he conocido nunca algo parecido y además de forma totalmente impune España es el país que desde la pandemia de la zona euro más se ha endeudado y nadie le pide explicaciones la gente dice tampoco estamos tan mal claro si tú estás venga a pedir créditos y créditos y créditos que luego hay que devolver para tapar los desmanes del daño que están haciendo a la economía lógico que todavía no veamos las consecuencias de los actos de Pedro Sánchez pero llegarán las consecuencias llegarán la presidenta del congreso Francina Armengol yo prefiero llamarla Madame Armengol por eso de que luego ocultaban por ahí lo que hacían en los centros tutelados con las menores y luego en el congreso bloquean la comisión de investigación y estas cositas todavía no ha comunicado a la mesa del congreso si en el pleno que está previsto celebrar en el senado por las obras en el hemiciclo de la cámara baja el día 10 incorporará como punto del orden del día el debate de las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía a día de hoy sólo informado que los temas a tratar serán el techo del gasto y la convalidación del real decreto sobre modernización digital de la justicia que fue aprobado en el consejo de ministros del día 12 de diciembre 2023 qué curioso qué curioso han cambiado podemos por sumar pero la fea costumbre de aprobar todo por reales decretos y pasar por encima del legislativo como que no la pierden Sánchez que ya sabéis que es el líder de los decretazos porque no sólo no respeta al poder judicial tampoco respeta al legislativo y al ejecutivo lo respeta porque es él que si no tampoco porque Pedro Sánchez se considera que está por encima de todo del bien del mal está por encima de absolutamente cualquier cosa que le pongas por delante el imperio de la ley el interés general la voluntad del pueblo todo eso le da igual a Sánchez le preocupa Sánchez porque se considera un fin en sí mismo lo importante es que él esté en el poder acomode el lugar y punto fuentes consultadas para The Objective apuntan que hasta que el gobierno no dé el visto bueno la presidenta no lo comunicará y ponen de manifiesto el desconcierto que está provocando este mutismo de Armengol a mí no me causa ninguna sorpresa porque los del PSOE son unos trileros expertos en este tipo de cuestiones lo mismo te dirán que la amnistía es inconstitucional que la amnistía es urgente y hay que aprobarla ya porque claro tenían que contentar a Junts y a Esquerra para que le den el visto bueno en la sesión de investidura luego ya como ya tienen el sí ya podemos aplazarlo centrarnos en otras cosas son expertos en este tipo de cuestiones este mes de enero es el momento clave para la segunda fase de la proposición de ley de la amnistía que presentó el PSOE este miércoles finaliza el plazo para presentar enmiendas a la totalidad el grupo parlamentario popular presentará la suya y Vox con casi total seguridad de hecho en una actualización posterior esta nota es de The Objective poco después salió esta nota de la gaceta que por esto la he traído para corregir o ampliar si lo preferís la información de The Objective Vox sí que ha registrado una enmienda a la totalidad contra la amnistía que es lo que veremos después de este artículo de The Objective los populares han estado trabajando en el texto que tendrá como base los argumentos que justifican su rechazo por inconstitucional estas enmiendas serán debatidas en el pleno previsto para el próximo día 10 tras declararse hábil el mes de enero y ahora continuamos después de ver la postura del PP con Santiago Abascal Vox registra una enmienda a la totalidad contra la amnistía y propone castigar a quienes negocien con fugados de la justicia cosa que de hecho no haría falta castigar porque si nos remitimos al código penal en el artículo 408 son muy claros al respecto en el artículo 408 de nuestro código penal nos dicen la autoridad o funcionario que faltando la obligación de su cargo dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años entonces entendemos que no está promoviendo la persecución de delitos al reunirse con un fugado y no detenerlo entendemos no solo al no detenerlo sino que además te pones a pactar con él a amnistiarlo a indultarlo muchísimo más grave todo vamos a ver el cuerpo de la nota de la gaceta el grupo parlamentario Vox ha registrado este miércoles una enmienda de totalidad contra la ley de amnistía en la que propone la creación de un nuevo tipo delictivo para castigar a quienes negocien con condenados procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la constitución el orden público de traición etc el texto registrado propone que estos delitos sean castigados con penas que van de los 6 a los 10 años de prisión además de una inhabilitación especial para empleo o cargo público también de 6 a 10 años en un comunicado Vox ha recordado que advirtió numerosas ocasiones de los peligros de poner la gobernabilidad de España al servicio de quienes pretenden romper la unidad de la nación y que ya propuso reformar el código penal para incrementar las penas relacionadas con el referéndum ilegal que atenten contra la unidad y la integridad nacional asimismo propone un endurecimiento penal en los casos de ultrajes a España y sus símbolos y de los delitos de traición por parte de los miembros del gobierno Vox aboga también por recuperar el tipo penal de sedición y la pérdida de la nacionalidad para los delincuentes cuyo origen no sea español cosa que por cierto se puede hacer porque hay gente que dice es inconstitucional retirar la nacionalidad no es verdad lo que la constitución dice es cualquier español de origen si a ti te han concedido la nacionalidad que es un privilegio que lleva aparejadas una serie de obligaciones y tú no cumples con tus obligaciones a ti te pueden retirar la nacionalidad y no solo eso es que hay antecedentes incluso en derecho comparado con otros países donde por cierto es bastante más complicado obtener la nacionalidad te la pueden retirar y por supuesto deportarte y echarte del país porque eres una persona que rompe la convivencia pacífica de ese país en cuestión el grupo parlamentario exige la prohibición explícita de los referéndums sobre la integridad territorial cosa que de hecho es que no haría falta prohibirlo porque hablar de la constitución a estas alturas de la película pues es un poco ridículo porque Sánchez se la asalta como le da la gana pero la constitución es clara el referéndum es de ámbito nacional no puede convocar un referéndum en Cataluña porque si nos vamos a la constitución una rápida búsqueda constitución referéndum y entramos en el articulado vemos el artículo 92 las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos no de los ciudadanos de Cataluña ni de Villacochinos de arriba ni del barrio de Pedro Sánchez todos los ciudadanos es todos los españoles y además es a propuesta del presidente del gobierno sí pero ha de ser autorizada por el Congreso de los Diputados no no autorizada por Sánchez y su equipo y a propuesta de Sánchez y convocado por Sánchez no 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 eso no funciona así pero bueno insisto hablar de de la constitución a estas alturas de la película yo creo que ya es un mal chiste porque Sánchez hace con la constitución lo que le da la gana cuando Moncloa no tiene papel higiénico le dice a Begoña Begoña no seguramente tenga mayordomos le dirá al mayordomo a Feliz Bolaños oye tráeme la constitución que no hay papel higiénico y se lo llevará y punto porque Sánchez pasa olímpicamente de todo esto toca hablar ahora de RTVE esta televisión que pagamos entre todos para vilipendiar a buena parte de la población para blanquear a Arnaldo Tegui y no solo eso no solo eso y blanquear al grupo terrorista jamás como lo habéis oído no me lo estoy inventando RTVE donde va a dar las campanadas Jennifer Hermoso utiliza fondos públicos para blanquear el terrorismo de jamás con la muerte de su número 2 pero no queda aquí la cosa no televisión española equipara a Mercedes Mila con Hernán Cortés o Cervantes en un programa para elegir el mejor español de la historia bueno bastante que también está por ahí Felipe González pero bastante que no hayan puesto a elegir entre Pedro Sánchez y Sánchez Pedro porque eso ha sido lo raro yo loco lo que me ha sorprendido es que no hayan dicho quién prefieres Pedro Sánchez o Sánchez Pedro o Antonio Antonio Sánchez eso ha sido lo que me ha sorprendido a mí el enviado especial de RTVE se traslada hasta la residencia del terrorista Al Arouri para contar el día de luto tras ser eliminado por Israel las instituciones manejadas por el gobierno de Pedro Sánchez sin la línea gubernamental de blanqueo del terrorismo esta vez ha sido a raíz de la eliminación por parte de Israel del número 2 de los terroristas de Hamas Sález al Arouri no me extraña que le parezca mal porque en España los terroristas les hacemos diputados ¿no? o portavoces de partidos lo digo por eso de llevar a 7 condenados con delitos de sangre en listas de Bildu y 44 en total que eso pues bueno en cualquier país sería un escándalo de primer orden ameritaría la ilegalización de ese partido pero aquí en España es otra más un hecho que ha servido a RTVE para contar el día de luto que se está viviendo en la casa familiar del número 2 de los terroristas palestinos y uno de los comandantes de la rama armada las brigadas al-wasam la repugnante pieza periodística la afirma un reportero llamado Fran Sevilla un furibundo antisemita que desde la matanza contra civiles niños y familias israelíes perpetrada por los terroristas de Hamas en octubre se dedica a denigrar la democracia israelí alentar el odio hacia el pueblo judío y enaltecer a los asesinos islamistas labor miserable por la que la televisión pública le paga un salario cuando en este tipo de conflictos deberían intentar informar de la forma más objetiva posible comportarse de manera imparcial pero aquí no aquí tienen que tomar partido porque como lo ha tomado el presidente del gobierno pues para eso la televisión que pagamos todos ha de ser el altavoz de las ocurrencias de Sánchez que nos están amistando con todos nuestros aliados internacionales para que le feliciten los UTIES o para que le felicite jamás televisión española equipara a Mercedes Milá con Hernán Cortés o Cervantes en un programa para elegir al mejor español de la historia si atendemos a los nominados podemos ver que tenemos a Cristóbal Colón al lado de Felipe González algo que es ridículo o al greco por ejemplo o a Salvador Dalí un pintor de reconocido prestigio al nivel de Julia Otero son cosas que uno no termina de entender vale que el greco por cierto el greco no nació en España y Cristóbal Colón tampoco y muchos os estaréis preguntando por qué bueno continuando con con esto este concurso ridículo para empezar no tiene ningún tipo de sentido comparar a pintores con cantantes pero desde luego Mercedes Milá no pinta absolutamente nada y mucho menos al lado de Isabel la Católica Mercedes Milá o La Pasionaria que se esotra meter a Dolores la que decía que prefería asesinar inocentes antes de que se escape un fascista también la meten ahí a La Pasionaria compiten con Hernán Cortés Pablo Picasso Miguel de Cervantes Pablo Picasso también si quitas la parte artística y te quedas con la persona un tipo de lo más repugnante es el criterio algo arbitrario a todas luces empleado por un concurso que emitirá Televisión Española para elegir a la mejor figura española de la historia el ente público que ha arrancado el año generando duras críticas por hacer comparaciones de mal gusto entre enfermedades como el cáncer de mama y las decisiones de necesidad política como la tramitación de la ley de amnistía parece dispuesto a continuar abonando la controversia con contenidos como este nuevo programa en el que establece una equiparación ridícula entre figuras de peso específico en el devenir de España con personajes coyunturales asimilables a la frivolidad toca hablar ahora del Partido Popular porque hablábamos antes de la siguiente noticia la siguiente noticia Vox registra una enmienda a la totalidad contra la amnistía y propone castigar a quienes negocien con fugados de la justicia el Partido Popular confirma que se reunió en agosto con el partido de Puigdemont para negociar la investidura de Feijó llama poderosamente la atención como un partido puede basar su campaña en decir que quieren derogar el sanchismo para acto seguido tenerles la mano es curioso pero no solo eso criticar los pactos de Pedro Sánchez y ya tenemos por una parte a Héctor Esteban del PNV diciendo algún día explicaremos a los españoles que nos habéis prometido y por otro lado reuniéndose con Junts que supuestamente eso no se puede hacer porque Puigdemont estaba fugado de la justicia Daniel Sirera ha confirmado que el PP y Junts se reunieron en la primera quincena de agosto tras las elecciones generales del 23 de junio para negociar la investidura de Alberto Nuñez Fijo pero que Junts le pidió algo que era imposible de aceptar en una entrevista de RAC1 ha señalado que la reunión fue un café y que de ella salió consciente de que era imposible iniciar negociaciones con Junts no pedían ni la ampliación del aeropuerto ni mejoras en Rodalies ni una mejor financiación solo amnistía y referéndum era inviable también de aquí deducimos algo si el PP no ha aceptado dar el referéndum y Junts ha dado el visto bueno al PSOE por más que no hayan hablado abiertamente del referéndum es evidente que después de la amnistía lo que va a venir es el referéndum de autodeterminación el concejal ha indicado que en aquel momento tras las elecciones generales había mucha gente preocupada por el hecho de que el PSOE continuara gobernando según ha avanzado a la vanguardia el presidente de Junts en el parlamento Albert Batet y el portavoz del partido Josep Rius del partido entiendo que que de Junts abordaron con Daniel Sirera y el experto en comunicación Xavier Domínguez en el hotel Alma de Barcelona la primera quincena de agosto en Barcelona sus posibilidades de entendimiento toca hablar ahora de política internacional dos explosiones cerca de un cementerio en Irán dejan 100 muertos y centenares de heridos la primera de las explosiones ha tenido lugar a unos 700 metros de la tumba del militar situada en el jardín de los mártires de los mártires perdón más de un centenar de personas han muerto en un doble atentado perpetrado este miércoles cerca del cementerio en la provincia de Kerman en él está enterrado Kwasen Soleimani jefe de la fuerza Kwas de la Guardia Revolucionaria muerto en un bombardeo ejecutado por los Estados Unidos en la capital de Irak Baghdad el departamento de emergencias de Kerman ha indicado que hasta el momento se han confirmado 103 muertos y 141 heridos si bien se teme que la cifra de las víctimas puede aumentar en las próximas horas la primera de las explosiones ha tenido lugar a 700 metros de la tumba de Soleimani situada en el jardín de los mártires mientras que la segunda ha tenido lugar minutos después en una zona cercana durante un acto por el cuarto aniversario de la muerte del mismo fallecido el 3 de enero de 2020 fuentes citadas por la agencia iraní han apuntado que los explosivos habían sido colocados en varias bolsas dejadas en la zona tras lo que fueron activados por control remoto si bien por el momento ningún grupo se ha atribuido la autoría el vicegobernador de Kerman Rahman Yalali ha indicado que se trata de un ataque terrorista sin más detalles economía vamos a ver unas tres noticias de economía España cierra 2023 con la peor ejecución de los fondos europeos solo se paga el 25% de lo previsto y el resto del dinero pues ya aparecerá ya aparecerá algún día algún día sabremos dónde está escribe Fernando Cano para The Objective la ejecución de los fondos europeos sigue siendo uno de los grandes problemas de la administración económica del gobierno los últimos datos publicados por la intervención general de la administración del estado y cribados por The Objective indican que hasta el mes de noviembre se realizaron pagos por 8.798 millones de euros en el marco del mecanismo de recuperación las fuentes consultadas por este diario indican que en diciembre tampoco se ha producido un elevado nivel de ejecución lo curioso es que no le han remitido los pliegos a la Unión Europea en la fecha acordada que era el día 15 de octubre no lo entregaron aquí está en esto lo hemos gastado luego se supo que buena parte de ello fue a parar administraciones públicas en lugar de empresas afectadas no solo eso nos enteramos también de que faltaba dinero o alguno estaba mal justificado que parte de de esos fondos han ido a parar mayoritariamente a administraciones públicas en regiones donde gobierna el PSOE marginando otras regiones eso es lo que hemos ido sabiendo hasta ahora con lo cual pues es bastante llamativo por parte de un partido que dice que lucha contra la corrupción lo que también sabemos es que una de las empresas que se emplearon para entregar los fondos fue la del marido de Nadia Calviño que entonces era ministra de economía y se supo también que esa empresa no podía hacerlo porque tenía un pufo con Hacienda la manipulación de Yolanda Díaz en los datos de empleo al descubierto escribe Luis Quintero para Libremercado desde el departamento de Yolanda Díaz se han felicitado de los datos de empleo conocidos este miércoles relativos al mes de diciembre de 2023 según dicen el paro había caído 130.000 personas lo que sería el menor nivel de paro en 16 años recordad que hay un millón de parados que no los computan porque los tienen o fijos discontinuos o haciendo cursos de formación sin embargo las estadísticas de empleo son indescifrables porque el sindicato independiente uso emite un informe en el que trata de arrojar algo de verosimilitud al estado real de nuestro mercado laboral tratando de llamar a cada cosa por su nombre en una aproximación más verosímil el paro que en realidad presenta nuestro país sería de 3.215.000 si incluimos a los parados en cursos de formación y a los parados que buscan trabajo en condiciones especiales y por último encontramos dos datos tremendos por un lado parados deliberadamente ocultados por Yolanda Díaz fijos discontinuos en inactividad que no figuran y hablamos de un dato que se estima en 650.000 personas que habría que sumar a los más de 3 millones de parados además el número de contratos de trabajo durante 2023 arroja otro dato inquietante el número de contratos cae un 15% pero yo os comenté otro detalle que hay más personas demandando el desempleo recordad lo que nos ha dicho Yolanda Díaz Yolanda Díaz lo que nos ha dicho es que tenemos el mejor dato de desempleo de los últimos 16 años y hemos visto que ha ocultado por un lado 650.000 y por otro lado un millón si sumamos los dos vamos a sumar sí los fijos discontinuos porque a fin de cuentas no trabajan todo el año hablaríamos de que en torno a 1.650.000 estarían ocultando bien pues con eso en mente que os acabo de decir creo que veáis esto la magia del sanchismo baja el paro pero suben los españoles que cobran la prestación de desempleo Benjamín Santamaría para o qué diario el gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de crear la paradoja de reducir el número de parados a la vez que aumenta la cantidad de beneficiarios por la prestación de desempleo el paro descendió en 130.000 personas en 2023 mientras que los españoles que cobraron ayuda aumentaron 24.325 en comparación con el año anterior así que por un lado tenemos que con la reforma laboral pasa a tener buena parte de la gente un contrato fijo discontinuo con lo cual no trabajan todo el año por otro lado tenemos un millón ocultados en los cursos de formación y por otro lado que aumenta en 25.000 el número de personas que piden la prestación de desempleo y ojo porque aquí hay que quitar a aquellas personas que ya no pueden percibir la prestación de desempleo porque ya la han agotado y tienen que pasar a cobrar el ingreso mínimo vital con lo cual aquí se están riendo de nosotros no hace sino subir el desempleo no hace sino aumentar el número de personas que perden su oficio también aumenta por la tendencia poblacional el número de personas que se tienen que jubilar y pasan a depender de una pensión también aumenta el número de empleados públicos porque Sánchez cada vez que tiene que maquillar las cifras de paro aumenta la oferta de empleo público y pide deuda que ya lo pagará el que venga detrás para pagarles la nómina con lo cual la realidad que tenemos aquí es que están destrozando la economía pero lo están maquillando en base a endeudarnos que en un futuro habrá que pagar la deuda con todos los intereses uno de los motivos de la disparidad es la cantidad de fijos discontinuos que cobran ayudas sin embargo el ministerio que dirige Yolanda Díaz no ofrece el dato de la cantidad de contratos que se encuentran en esta situación hay quienes estiman que sería 1.206.599 y a los que habría que sumar los fijos discontinuos con lo cual entendemos entendemos que la realidad que tenemos en este país es que no nos están dando los datos porque no interesa que se sepa la realidad si te dicen no tenemos un millón de personas haciendo cursos de formación tenemos 650.000 haciendo contratos fijos discontinuos ¿qué va a pasar? que se va a echar la gente encima que van a exigir que reduzcan el gasto público y bajen los impuestos para ver si por ahí las empresas empiezan a contratar o hay más emprendimiento que buscaría volver a la reforma laboral previa para ver si así se contrata más y como eso sería un fracaso y supondría un desgaste para Pedro Sánchez no te lo van a reconocer y nos van a tener engañados así que nada con esta noticia de economía acabamos el podcast de hoy día 3 de enero y feliz año a todos y muchísimas gracias por verme